a mí y y y y y y ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes hoy les presentando tres ingredientes porque vamos a hacer un remedio una infusión cuatro tres antibiótico natural que lo que necesita que es el jengibre el ajo y la curcumina que son antibióticos naturales esta combinación es infarible para tratar la gripe el ajo es un potente antibiótico y el jengibre es un gran analgésico y la curcumina es un desintoxicante natural la combinación que usted necesita para eliminar o secar la mocosidad si usted es la persona que tiene mucho moco o tiene mucha gripe esto le va a ayudar muchísimo porque esto es mucho mejor que cualquier antibiótico farmacéutico se lo garantizo porque esto es natural esto es lo que le va a ayudar en una semana o en menos de una semana usted tomando esto todos los días esta infusión le va a ayudar a secar la mocosidad y le va a eliminar la gripe cuando el invierno venga no se va a dar cuenta porque esto le va a ayudar muchísimo a prevenir la mocosidad o la gripe que millones de personas sufrimos de esto cada año pues quédense aquí porque les voy a decir cómo prepararlo cómo hacerlo y es muy económico continuamente para este remedio que vamos a hacer va a coger dos dientes tres dientes de ajo que lo que necesita lo vamos a pelar y lo vamos a usar en una taza y media de agua hirviendo para hacer esta infusión esto le va a eliminar cualquier resfriado no importa donde lo tenga se lo va a eliminar porque estos son tres antibióticos natural que usted debe tener que no debe faltar en su casa porque es muy bueno para este tiempo de invierno y no puede dejar de tomar este remedio o este o este tratamiento como leyara maría yo miren lo aquí solamente estoy pelando 3 dientes de ajo necesitan 3 dientes de ajo un cuarto de jengibre de la raíz de jengibre y necesitan una cucharada de cúrcuma que es muy bueno para la salud esto usted lo puede tomar todos los días en la mañana después del desayuno y se lo pueden tomar en un plazo de un mes y usted verá cómo le va a ir con este remedio casero por aquí estoy terminando de pelar los ajos los tres dientes de ajo solamente no más y esto cuando se termine cuando hagan este remedio y se termina lo pueden hacer de nuevo no lo hagan por mucho para que les resulte mucho mejor ok esperamos nuestros tres dientes de ajo y ahora voy a un cuarto de las raíces de jengibre ya está lavado y lo vamos a picar sin pelarlo en pedazos pequeños para el vidrio lo vamos a hervir por 10 minutos estos dos ingredientes junto con la curcumina que es una cucharada por aquí tengo una taza y media de agua hirviendo y le vamos a echar los tres dientes de ajo picado y un cuarto de las raíces de jengibre a este remedio ok por aquí le vamos a echar una cucharada de curcumina a este remedio lo vamos a dejar hervir solamente por 10 minutos ya como ven por aquí ya pasaron los 10 minutos de hervir la raíz del jengibre los tres dientes de ajo y una cucharada de curcumina en una taza y media de agua que todo lo que necesita para hacer este remedio todos los días y tomarlo por un mes y usted verá cómo no va a sufrir más se le va a secar la mocosidad y va a eliminar la gripe y también no va a sufrir más de resfriado porque estos tres antibióticos es lo máximo para usted mantenerse sano todo el tiempo esto se lo puede dar a cualquier niño no importa la edad y también los adultos y te verán en un plazo de una semana tomando tomándose esto se va a mejorar muchísimo ok para ayudar a beberse este remedio o esta infusión necesitan miel para endulzarlo y por aquí tengo un vasito que le voy a servir esto se lo toman tibio lo más tibio que ustedes puedan recuérdense esto es con comina raíz de jengibre y tres dientes de ajo y una cucharada de miel que lo que necesitan todos los días durante un mes lo toman en la mañana así como vaya transcurriendo el día se sienta mucho mejor se lo toman tibio no lo pongan la nevera lo dejan en temperatura ambiente para que le sea mejor para eliminar el resfriado recuérdense si usted se va a tomar esta infusión no la puede guardar en la nevera porque lo frío no le va a eliminar los resfriados ni le va a eliminar la gripe ni la mocosidad lo dejan en temperatura ambiente y lo pueden hacer así como le enseñé en este vídeo para mejores resultados ya como ven por aquí vamos a endulzarlo con una cucharada de miel no pueden usar azúcar en este remedio solamente miel no importa el tipo de miel que usted consiga en su barrio donde viva pero no lo endulce con azúcar recuérdense que el resfriado la gripe y la mocosidad no tiene nada con frío esto se lo toman tibio miren como les sale todavía el humito se lo toman hasta donde ustedes lo pueden aguantar no he dicho que se lo tomen caliente para que no se queme en la boca y pues no me digan en los comentarios que se quemaron la boca por culpa mía pues ya ustedes saben como siempre les digo se pueden suscribirte canal rafael quiñones denle like y compartan este vídeo será hasta la próxima y que la pasen bien bye bye mi gente